Ya se va tu negro santo, ya se va para las guerrillas Si me paras de un palacio, me ha llorado en el campo santo Y ya se va tu negro, me ha llorado en el campo santo Ya se va tu negro santo, ya se va para las guerrillas Si me paras de un palacio, me ha llorado en el campo santo De 30 a 30 me voy a marchar, dentro de las pilas de la rebelión Si mi sangre quiere, me ha llorado en el hedor Por los tratados de nuestra nación